La Guardia Civil detiene en Santa Cruz de Tenerife a un individuo por un delito de terrorismo. El detenido fue reclamado por la Audiencia Nacional debido a la peligrosidad ya que se trata de un individuo de acreditada propensión a la violencia. Esta persona fue detenida por la Guardia Civil en 2019 por delitos de adoctrinamiento terrorista. El detenido destacaba por instrumentalizar sistemáticamente su radicalismo yihadista para infligir un trato degradante hacia sus parejas, siendo condenado por delitos de violencia de género. La Guardia Civil ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a EMC, de 32 años, residente en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, por orden de la Audiencia Nacional, por un delito de terrorismo, al valorar este órgano la peligrosidad de su permanencia en situación de libertad debido a su adscripción yihadista anterior y a la multitud de otros delitos que ponían de manifiesto dicha amenaza. En una investigación desarrollada por la Guardia Civil en el 2017, dio como fruto la detención en 2019 de EMC, por adoctrinamiento terrorista. Fruto de esta investigación, el pasado 18 de febrero, EMC fue condenado por la sección primera de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional a dos años y dos días de prisión. Esta persona, entre los años 2017 y 2019 EMC fue objeto de una radicalización yihadista prototípica, mostrándose fascinado por la violencia desplegada por las organizaciones terroristas con agenda territorial expansiva, como Al-Qaeda y Daesh, lo que le había llevado según se dedujo de la investigación, a convertirse en Mujahidin, como lo demostró que realizara una serie de experimentos con sustancias explosivas encaminadas a producir un artefacto viable. El detenido destacaba por instrumentalizar sistemáticamente su radicalismo yihadista para infligir un trato degradante hacia sus parejas, siendo condenado por delitos de violencia de género. Tras la puesta a disposición judicial, EMC ha ingresado en el centro penitenciario Tenerife 2.